La gente de Chota, Cuterro, hermosa tierra Y arriba San José de Cinsa Señoras y señores Han llegado el momento de presentar Aquí está Esta canción El exitazo consagrado El exitazo rotundo en Tumbre Pelú Un año más Que te ha donado como el más importante La canción del año Esta canción para ti Mis amigos de San José de Cinsa Escucha ¡Esto que suena! ¡Sí! ¡Tanta soledad! ¡Ay, en mi vida! ¡Y en Trujillo! ¡Hacías vueltas! ¡Don Cereira! ¡Esto en Eira! ¡Sentimiento! ¡Mucho amor! ¿Para qué? ¡Para tu corazón! ¡Escúchalo! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡César! ¡Sar! 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 ¡Y para hablar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para Justin Producciones! ¡Adelante! ¡Víctor Quibaja! ¡Dice! Tanta soledad de mi vida Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie me espera ¡Vamos! 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 Maldito cariño, destruyó mi vida, cuando yo más te amaba, con otro se marchó. Que se marchó, cuanto más la quería, cuanto más la amaba, se marchó dejándome solita, lloró vivo en mi soledad. Mi amigo Alex, tu cariño maestro, salud. Pensando que me amaba, le abrí mi corazón, me enamoré de ella, hasta entregarle todo. Su maldito cariño, destruyó mi vida, cuando yo más te amaba, con otro se marchó. Y con la mano para arriba, con el monas en la mano, arriba la mano, arriba, yeah. Dándome soledad de mi vida, escúchalo y ven y cruza ya. Nadie sabe, nadie sabe, nadie entiende este maldito dolor, y si se marchó, cuanto más la quería, tú no más la amaba, porque te fuiste. Donde está la gente soltera, y dónde están las solteras, dónde están los solteros, dónde están las solteras, dónde están las solteras, dónde están las solteras. Y vamos a cantar, mi gente de Dorado, yo sé que se les lleva la canción y me acompaña la percusión, vamos a cantar todo fuerte. Tanta soledad El único amor Cuanto más me amaba me engañó Pensando que me amaba De a mí mi corazón Me enamoré de ella Hasta entregarle todo Su maldito cariño Te estrechó mi vida Cuanto más me amaba Como otro se marchó Para Genaro, Chicha y Montenegro Y Titani Soy un chavarillo Pensando que me amaba Me abrí mi corazón Me enamoré de ella Hasta entregarle todo Su maldito cariño Te estrechó mi vida Cuando yo más me amaba Como otro se marchó Y Emma Por siempre Y para siempre Dímelo, 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 dímelo Matías Buena En Trujillo José Neira En Guineira Esa es la cumbia Que te gusta Esa es la cumbia Para bailar Para gozar Tú y yo Corazón sensual Pero que tú y yo Corazón sensual Ya tú sabes Que no hay más Cabo y Té Y ahora yo pregunto En esa noche Dónde está la gente Dónde está la gente Vas a leer Dónde está la gente Dónde está la gente Vas a leer